En primer lugar, para nosotros es muy importante este día, creo que es la frutilla del postre, de alguna manera, de todo lo que venimos haciendo en materia de organización del Estado y de trabajar sobre el hiato o el divorcio que hay entre el pueblo, la ciudadanía y la política. Creo que dos de las misiones que trasó el gobernador en campaña y que estamos podiendo traducir en hechos políticos claros y concretos, son estas dos cuestiones. Entonces, ordenar el Estado, creo que hemos dado muestras claras suficientes para hacerlo. Ya los funcionales no pueden cobrar más de dos sueldos en el Estado, la resignación de los vehículos, ya la no existencia de los fondos reservados. Y en materia de reforma política, la ley de ética, de transparencia, de ficha limpia, la declaración jurada online. Y esto que también es muy importante porque creo que es un punto de pie y es, de alguna manera, un nuevo punto de partida en términos de cómo conseguimos nuestro sistema electoral y cómo la política se da en el desarrollo, en el derrotero diario. Creemos que esto no es de espaldas a la gente, sino mirando a la gente a la cara y como traducción de esta necesidad, de esta idea que tenemos, creemos que no hay nada más importante que cambiar la forma de votar. Necesitamos generar un sistema de votación claro, transparente y fácil. Esto que no es menor, yo me acuerdo por ahí del año pasado lo que fueron los cuartos oscuros en Concordia, en Paraná, en Las PASO, una inundación de boletas, una inundación de fiscales, problemas para el recuento y para el escrutinio. Y ahora creo que tenemos que ir en otras cuestiones porque tiene que ser más profundo que solamente una boleta única a papel. Creemos que es muy importante ir hacia ese camino. Las provincias que han ido a ese camino, creo que han mejorado su densidad democrática. Somos la única provincia de la región centro que no tiene boleta única a papel. Y creemos que eso es muy importante, con la consigna de democratizar la democracia y democratizar el sistema electoral. Creo que estamos habiendo el debate para que todas las fuerzas de vida de una sociedad puedan participar. Y esto también creo que es digno de destacar. No imponemos, no bajamos enlatados, sino que haremos la discusión para generar densidad democrática en la toma de decisiones de la política provincial. Nosotros no vamos a trabajar sobre tabla rasa. Nosotros vamos a trabajar sobre muchísimas ideas, muchísimos proyectos que se suscitaron, muchos de ellos de nuestro bloque cuando con Julián nos tocó compartir el recinto, pero también de otros partidos. Nosotros no tenemos una mirada asesgada y creemos que este tema es demasiado importante y demasiado caro a los intereses de la antiterranía como para dejarlo atado a banderías políticas. Creemos que tiene que ser trascendente y creemos que tiene que ser exorbitante a los partidos y por eso trajimos este debate, esta mesa, y creemos que el fruto que tiene que dar este trabajo y este intercambio es un proyecto político y un proyecto de ley consensuado y lo más sólido posible. Se pretende hacer una reforma integral que incluya, por supuesto, el instrumento de votación, la boleta única papel es uno de los pasos fundamentales, la posibilidad de incorporar otra tecnología también en el futuro, porque sabemos que los cambios tecnológicos están a la luz del día y cotidianamente, pero también cuestiones que tienen que ver con el financiamiento de las campañas electorales, la transparencia en ese sentido, la provisión de espacios publicitarios de carácter igualitario, fundamentalmente para los partidos más pequeños, la igualdad de oportunidad y de competencia para los partidos pequeños, considerar fundamentalmente en esta reforma también a los partidos vecinales, a los partidos locales. Me parece que es necesario que esta reforma, que acá se dijo, es un código electoral que es del año 1934, que ha tenido diversos, si se quiere, parches o pequeñas reformas puntuales, sea encarado en una reforma integral, un nuevo código electoral moderno, transparente, que le dé previsibilidad, que garantice reglas claras, que posibilite, por ejemplo, un mejor control de parte de los ciudadanos, pero también de los principales actores, que son los partidos políticos. O sea que debemos jerarquizar también los organismos electorales, el Tribunal Electoral de la provincia, no sólo con recursos, sino con herramientas legales que le permitan llevar adelante mejor el trabajo fundamental de ser justamente el árbitro del proceso electoral. Así que la verdad que estamos muy entusiasmados, muy contentos con el resultado de esta convocatoria, ha sido realmente un éxito. Todos los partidos políticos del arco electoral presentes, los legisladores provinciales de todas las bancadas, apoyando esta iniciativa, y me parece que en ese sentido estamos muy entusiasmados y muy contentos de lo que se ha logrado hoy. ¿Y cuándo cree que esta reforma se podrá ver plasmada, que va a producir algún cambio en lo que es el ciudadano? Bueno, yo creo que los plazos, vamos a fijar una agenda de trabajo, pero los plazos necesariamente tienen que resolverse en el transcurso de este año, cuanto más antes mejor, pero sin dejar de agotar los debates necesarios.